Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, amigos y seguidores de GST Medios y Vallarta Independiente. Les saluda Milton Colmenares en este jueves dieciocho de noviembre. Estamos transmitiendo completamente en vivo desde Puerto Vallarta, Jalisco, una edición más de este resumen informativo. Un resumen que tiene la cualidad de, al estar completamente en vivo a través de Facebook, pues poder participar en él. Queremos leerlos, queremos saber qué es lo que piensan sobre los temas que vamos a tocar a continuación, sobre los tópicos que se van a desarrollar en este resumen. Por favor, recuerde que su participación es la parte más importante de estos ejercicios que con todo gusto realizamos para que usted termine la jornada bien informado, bien informada. Vamos a platicar en la noche de este jueves dieciocho de noviembre sobre las peregrinaciones y es que si había una ligera luz de esperanza de que pudieran desarrollarse, pues esa luz ya se apagó. Está reconfirmado que no habrá peregrinaciones en este dos mil veintiuno. Hablaremos también sobre Campeche. ¿Por qué sobre Campeche? Será el primer estado en el que deje de ser obligatorio el uso del cubrebocas. Ahorita le vamos a desarrollar toda la información. Hablaremos sobre las promesas incumplidas de Luis Michel. Mes y medio nos duró el gusto. Sí se van a deudar porque no pueden pagar los aguinaldos y los sueldos. Ahorita le vamos a dar a conocer todos los detalles. También hablaremos sobre el gobernador y es que anunció Enrique Alfaro que va a venir a Puerto Vallarta la siguiente semana. ¿Qué le preguntaría usted al gobernador? Le voy planteando la pregunta para que nos pueda escribir, para que nos pueda dejar por ahí su comentario y lo vamos a leer. Y por último, pero no menos importante en materia de seguridad siguen buscando a los dos marinos secuestrados en Zapopan, los dos marinos que por cierto pertenecen a la octava región, a la octava zona naval mejor dicho, que tiene pues como sede Puerto Vallarta y Jalisco sigue siendo un estado sitiado. Le vamos a decir absolutamente todo sobre estos temas. Estamos en vivo, participe, póngase en contacto con nosotros, déjenos sus comentarios, sus puntos de vista. Si le gusta este formato de resumen, también apóyennos compartiendo. A usted le cuesta un clic y a nosotros nos ayuda muchísimo. Y si tiene algunas estrellas y las quiere donar al equipo de Vallarta Independiente y de GST Medios, pues se lo vamos a agradecer muchísimo. Todo ese apoyo es para que nosotros podamos seguir trabajando como le venimos haciendo hasta el día de hoy. Buenas noches para todos y para todas. Gracias por estar aquí. Mataneri, hasta la Marina, un abrazo. Daniel Ramos, Mauricio, le preguntaría que regrese en el aguinaldo. Ahorita vamos a hablar sobre eso. Un abrazo también para Alejandro, Daniel, Orlando. Gracias a toda la gente que se va conectando. Y vamos ya de lleno con la información y es que está reconfirmado. Lamentablemente no habrá peregrinaciones en este dos mil veintiuno. Existía una ligera esperanza de que las autoridades estatales avalaran y aprobaran que hubiera peregrinaciones por el día de la Virgen de Guadalupe del 1 al 12 de diciembre. Sin embargo, pues ya es completamente oficial y se reconfirmó que no se aprobó por segundo año consecutivo. La última esperanza de que hubiera peregrinaciones se esfumó y las autoridades eclesiásticas de la región confirmaron que sí habrá algunos eventos, pero con poca gente y sin la tradicional verbena popular. Peregrinaciones sí habrán, pero con un número limitado de personas, tal como ocurrió el año pasado en el dos mil veinte, en el que los diferentes contingentes caminaron hasta la iglesia, pero sin el atractivo de todos los años. A pesar de que las autoridades estatales han dicho que las cosas van bien en Jalisco, no permitieron la realización de las tradicionales peregrinaciones y ni siquiera la molestia de la gente los hizo cambiar de opinión. Una tradición de Puerto Vallarta que por segundo año consecutivo no tendrá festejos. Queremos dejar las cosas bien claras. No habrá peregrinaciones como las conocemos, con mucha gente, con mucho espectáculo, con mucho color, con los puestos de comidas, de artesanías, de absolutamente todo. No va a haber peregrinaciones así. Si habrá grupos que vayan, que van a peregrinar, si habrá pequeños contingentes, pero van a ser contingentes de menos de veinte personas y no van a ser una tras otra como estamos acostumbrados. No habrá grandes eventos, no van a estar estas, esta vendimia de aguas, de sabor, de tacos, de tamales, de todo lo delicioso de nuestro país. No habrá todo eso, lamentablemente. Habían pedido las autoridades eclesiásticas a las autoridades estatales que les permitieran realizar las peregrinaciones con todas las medidas sanitarias, pero al final de cuentas no se dio acceso y lamentablemente por segundo año consecutivo no tendremos peregrinaciones en Puerto Vallarta. Y vamos a hablar más sobre la pandemia ahora en Campeche y es que se va a convertir en el primer estado en el que el uso del obligatorio del cubrebocas se va a desechar. Campeche ha dado el primer paso. Se convertirá en el primer estado del país en el que el uso de cubrebocas ya no será obligatorio sino opcional. La gobernadora Laida Sanzores tomó dicha decisión al considerar que ya no es necesario ante la reducción de los casos de COVID-19 y al semáforo verde en el que se encuentra la entidad, aunque no precisó a partir de qué fecha pues se comenzará con esta nueva modalidad. En su conferencia martes del Jaguar la gobernadora local pues subrayó que la ciudadanía que acuda a los edificios gubernamentales ya podrán alegar que los funcionarios no porten el cubrebocas, pero ellos, ellos como ciudadanía en general, pues van a poder andar sin el cubrebocas sin ningún tipo de problema. Vamos a dejar que en las oficinas todas las personas que están vacunadas, cualquier trabajador y funcionario, sea optativo el uso del cubrebocas y a la gente que nos visita también fue lo que dijo la gobernadora del estado de Campeche. No sabemos, o al menos no hay evidencia científica todavía que pueda decir que México ya salió de la pandemia y se espera que durante esta temporada de fríos haya un repunte otra vez de casos, pero en Campeche ya la gobernadora dijo que el uso del cubrebocas ya no será obligatorio, que será opcional y en el resto de los estados seguramente habrá algún gobernador o alguna gobernadora que quiera tomar la misma decisión. Decirles que ni en Jalisco ni en Nayarit se está pensando todavía eso, las mesas de salud de Jalisco y de Nayarit no han tocado el tema de hacer opcional y no obligatorio el uso del cubrebocas, así que en estas dos entidades no tenemos para cuándo dejar de ser obligados a usar el cubrebocas y pues ojalá se convierta en un buen hábito, la verdad es que el cubrebocas después de algunas semanas ya no molesta y se convierte además en una buena herramienta para acudir a diferentes sitios, hospitales por ejemplo, que se convierta en un buen hábito y aunque ya después en el futuro no sea obligatorio traerlo, pues ojalá que sigamos usándolo, eso sí siempre con responsabilidad. Tenemos comentarios, dice por aquí Orlando Buenas noches Milton, no sé por qué se quejan, porque el gobierno está pidiendo préstamos y todas las administraciones anteriores lo han hecho y esta no estaría pasando si MC no se hubiera llevado hasta el fondo de caja chica. Dice Orlando, una cosa bien importante, que todos los demás lo hagan no significa que esté bien, que los demás lo hicieran año con año no significa que sea correcto. El pago de los aguinaldos y de los sueldos está garantizado en el presupuesto de egresos, es decir, si se acabaron el dinero, pues tienen que dar explicaciones de por qué se lo acabaron. Eso de todos lo hacen porque se enojan es una justificación bastante mala porque el hecho de que todos lo hagan no significa que esté bien hecho, pero ahorita vamos a ampliar esa información. Buenas noches para Lucy Alonso, que dice que ya compartió muchas gracias, también a Cristian Jurado. Buenas noches Milton, estamos sin agua desde ayer en la parte alta del Pitillel y director de Seapal abriendo la boca en Mérida, Yucatán, tras el profe Michel Ime Rodríguez, por favor, te voy a pedir que no hables de esa manera del director de turismo y Seapal, el señor Salvador Llamas, que anda muy ocupado allá en Mérida, Yucatán, seguramente trabajando para arreglar todas las faltas de agua que hay en la ciudad. Buenas noches para Cielo Azul, buenas noches Milton, siguiendo con atención tu gran noticiero, dice Josué, Josué Azeca, no voy a decir la otra palabra, no voy a hacer que Facebook nos censure. Qué mal y triste, dice Alejandro, hola Milton, gracias por tu información, ¿a ti te gustan las peregrinaciones? A mí me gustan las peregrinaciones, no me gusta el tráfico, no me gusta que el centro se vuelva un caos, pero estar viendo las peregrinaciones de verdad es que sí me gusta, me gusta ir por mi tamal, me gusta ir por mis tacos, me gusta ir por el elote, por el pan, ¿a quién no? Además, las peregrinaciones son en diciembre, con un clima delicioso, es una tradición bien bonita, que sí tiene, hay daños colaterales, por ejemplo, el tráfico, sí es cierto, pero es una tradición bonita y además es una tradición bien llamativa para los turistas, a mí en lo particular sí me gustan. Oye Milton, saludos, yo no entiendo por qué no haya peregrinaciones y para las votaciones si hubo, no es justo, dice Daniel Ramos, yo creo que el tema de las elecciones ya está bastante sepultado, lo que tendríamos que hacer o lo que tendríamos que ver en estos momentos es cuidarnos, seguir manteniendo las medidas sanitarias para que cada vez sean menores las restricciones. Buenas noches a Melino Cuellar, Mauricio, Alejandro dice, pues parece aquí en los centros comerciales están muchos sin cubrebocas, eso es cierto, pero no nada más en centros comerciales, en todos lados ya la gente parece que decidió ya no tener o ya no usar el cubrebocas y eso es una verdadera lástima. Vamos con más información y aquí sí queremos que nos presten atención y que nos digan qué es lo que piensan. Un mes y medio duró la promesa de Luis Michel de no endeudar a Puerto Vallarta. El gobierno municipal encabezado por el profesor Luis Alberto Michel Rodríguez ya está contemplando y mañana se hará oficial el solicitar un préstamo por hasta ochenta millones de pesos para pagar sueldos y aguinaldos de los trabajadores. Así lo han adelantado algunos regidores que deberán aprobar o no el pedir un préstamo a corto plazo o un adelanto de participaciones federales con la finalidad de cumplir con las obligaciones que tienen con los trabajadores. A pesar de que el nuevo gobierno insistió durante los meses de campaña que ellos no tomarían las mismas determinaciones que las administraciones pasadas, poco nos duró el gusto, pues sólo un mes y medio después de tomar el poder pedirán el primer préstamo. Será en sesión de ayuntamiento del día de mañana cuando la iniciativa del presidente se ha llevado al cabildo y se requiere de la aprobación de nueve regidores de los dieciséis que integran el pleno para poder darle para adelante a esta solicitud. Vamos poniendo los puntos sobre las IES. Los adelantos de participaciones federales están dentro del marco legal, es decir, todos los municipios de todo el país tienen cierta capacidad de pedir un dinero por adelantado para cubrir las necesidades para el cierre del año. Ahora, que las participaciones federales sean legales, no significa que se tenga que echar mano de ellas siempre, y menos cuando se trata de nóminas, porque Puerto Vallarta tiene un presupuesto cercano a los mil quinientos millones de pesos anuales, y en esos mil quinientos millones más menos, están contemplados y garantizados todos los pagos de los trabajadores, todos los bonos, el bono del burócrata, el aguinaldo, los pagos de vacaciones, está todo cubierto. De hecho, de esos cerca de mil quinientos millones de pesos que tiene Puerto Vallarta de presupuesto, alrededor del sesenta, sesenta y cinco por ciento se va únicamente en pago de sueldos. Es por eso que, pues, no hay dinero que alcance, porque está tan inflada la nómina que el dinero que le queda a Puerto Vallarta para obra es muy escaso. Insistimos, esta práctica de pedir adelantos de participaciones federales está en el marco legal, pero no es sano para ningún municipio estarlo pidiendo año con año. Los tres años del Mochilas y los seis años de Arturo Dávalos se pidieron adelantos de participaciones federales. Empezaron con adelantos pequeñitos, quince, veinte millones y miren dónde estamos ahora, cincuenta, setenta, ochenta millones de adelanto de participaciones federales. Es una práctica que es legal, pero que no es correcta y habla muy mal de la administración municipal, habla muy mal del gobierno saliente y del gobierno nuevo, porque aquí hay de dos sopas. El gobierno saliente dijo que habían dejado cerca de ciento veinte millones de pesos en caja y que además el municipio, a través de las diferentes formas de recaudar, podría hacer frente a sus obligaciones. Si eso es cierto, entonces el gobierno de Luis Michel no sabe administrar el dinero. Ahora, si lo que dijo el presidente municipal interino, Jorge Quintero Alvarado, es falso, entonces se tienen que poner las denuncias que tengan, para quienes resulten responsables. Hay que acordarnos que esta administración, antes de tomar el poder, cuando todavía estaban en campaña, aseguraron que no iban a ser lo mismo que hicieron todas y están haciendo lo mismo que hicieron todas. Si dejaron al municipio con unas finanzas terribles, es entendible, pero queremos sanciones, queremos denuncias, lo prometieron. Prometieron que iba a haber una auditoría extensiva en todas las direcciones que manejan lana en Vallarta. ¿En dónde están los resultados? ¿En dónde están las denuncias? Si no les alcanza el dinero y tienen que pedir, pídanlo, pero salgan a denunciar a quien resulte responsable por los malos manejos del dinero en Puerto Vallarta, porque prometieron no endeudarse. Si se van a endeudar porque dejaron el municipio en malas condiciones, queremos sanciones. Ustedes lo prometieron y es por eso que la gente votó por el profesor Luis Alberto Michel Rodríguez. No queremos que sean la tapadera de los que ya no queríamos que nos gobernaran. Si el movimiento ciudadano perdió de manera tan abrumadora, es porque la gente ya no los quería. La gente votó por Morena porque prometieron soluciones y prometieron sanciones. Ahora, la nómina está muy inflada de los mil quinientos millones de presupuesto anual, más del sesenta por ciento se va únicamente en pago de trabajadores. Tiene que haber una revisión muy extensa en todos los cargos de la administración para ver cuáles son útiles y cuáles tienen que eliminarse, pero por el contrario, resulta que se están inventando puestos con tal de meter a los recomendados. No se vale, señores. Van a pedirlo. Mañana se hará oficial esta situación, pero queremos que no se quede en el discurso. Queremos acciones tal como lo prometieron y por eso es que la gente votó por ustedes. No hay pretextos o nos dan una buena justificación o queremos ver los papelitos con las denuncias a quienes resulten responsables. Por aquí dice parte alta de Pitillal sin agua, dice Bernardo. Espérate Bernardo, pues el director de Seapal anda en Mérida, ya que regrese, vemos. Buenas noches para Paola Torres. El profe juró que no solicitaría un préstamo. El profe dijo que no iban a endeudar a Vallarta y además es el hecho de no endeudar es una de las principales bases de la cuarta transformación que el profe dijo que iba a traer a Vallarta. Pero Milton, estamos en pandemia, hay muchos problemas internacionales. Me imagino que hasta los europeos andan pidiendo dinero porque nadie tiene, no tiene nada que ver una cosa con la otra, Mauricio. El tema del pago de aguinaldos y de sueldos ya está contemplado en el presupuesto de egresos. Es decir, si van a pedir que pidan para obra, que pidan para resolver los problemas de la ciudad, lo básico que son las nóminas, esas ya están contempladas en el presupuesto. No tiene nada que ver la pandemia y no tiene nada que ver la situación económica global. Dice por aquí Martina, bueno no, Jesús Elizondo. Mi criterio sobre el uso de cubrebocas debe ser opcional, pues nuestra salud es muy personal, dice Martina alias Jesús Elizondo. No es sano para nadie pedir dinero, pero ahorita en la pandemia todo lo hacemos, hasta los gobiernos. Yo leí que viene una inflación enorme desde Asia, insistimos, no tiene nada que ver la economía mundial con el pago de las de los salarios, con el pago de las nóminas, esas ya vienen contempladas en el presupuesto. Sí puede verse impactado el presupuesto, claro, pero en lo que se va a reflejar es en que haya menos arreglo de calles, en que a lo mejor los servicios públicos se vean disminuidos, pero el pago de los trabajadores está 100% garantizado. Las peregrinaciones es lo más bonito de Vallarta, dice Pati. Año con año hacen lo mismo, es correcto y no significa que sea positivo. También los préstamos a corto plazo son legales y necesarios a fin de año, porque apenas se aprobó el presupuesto federal hace cuatro días y entra en vigor en enero, por lo cual un préstamo a dos meses es buena solución, dice Gerardo. No voy a leer el resto del comentario de Gerardo porque es muy grosero. Gerardo se cansó de insultar gente en la nota que hicimos justamente de esto. Es respetable que él se exprese como quiera, pero nosotros no le vamos a dar voz a una tanda aquí de groserías. Milton, pasé por la playa de los muertos y alcancé a ver la vela apagada, mas no puedo asegurar alguien que me saque de la duda. Es correcto, desde hace varios días está apagado, están apagados los focos estos de colores del muelle de la playa de los muertos, uno de los íconos de Vallarta, una de las fotos más bonitas que se va a llevar el turista y tienen apagado los focos. Quién sabe si los hayan apagado a propósito o si ya se descompusieron porque el muelle está completamente abandonado. El nuevo director de CEPAL viene de Zacatecas huyendo, ya lo investigaron, vi una nota en Zacatecas, es lo que tenemos según de gente capacitada, nada sabe del organismo, dice Chacho Casas. Milton, hoy pasé por las oficinas de CEPAL y observé mucha actividad para la terminación del pavimento en calle Priscilano Sánchez. Qué bien, quizá porque los exhibiste, esto no está dentro de los temas que estás tratando, pero se me hizo importante, dice Josué. Qué lástima, Josué, ¿no? Qué lástima que tenga que ser un medio de comunicación el que vaya a exhibir un problema para que las autoridades se pongan a trabajar. Se supone que ellos saben del problema y cuando fuimos nosotros la obra no es que estuviera inconclusa y con trabajos. La obra estaba completamente abandonada. Qué bueno que ya la vayan a arreglar, pero es una lástima que tengan que actuar como consecuencia de que un medio de comunicación los exhiba. Ahora, si esa es la manera en la que los vamos a obligar a trabajar, pues nosotros encantados, usted mándenos las denuncias y nosotros vamos a todos los lugares con tal de que dejen de estar rascándose la panza y se pongan a trabajar de una vez por todas. Y vamos ya con el último bloque de este resumen informativo y aquí también queremos de su participación, por supuesto. Enrique Alfaro va a venir a Puerto Vallarta la siguiente semana y queremos saber qué pregunta le haría usted al gobernador. El gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro Ramírez, anunció que visitará visitará Puerto Vallarta el próximo martes 23 de noviembre. Fue durante el encuentro que tuvo con el presidente municipal Luis Alberto Michel Rodríguez allá en Mérida, que el gobernador anunció su presencia en la ciudad. Sin embargo, no definió si vendría a una gira de trabajo o si sería por motivos personales. Tampoco se abundó en los sitios en donde estará el mandatario. El gobierno de Jalisco tiene varias obras en proceso actualmente, destacando el puente que cruza el río Cuale, que sigue en construcción y que lleva un porcentaje de avance mínimo. También está pendiente la reconstrucción de la calle Manantial, que lleva a la Secretaría de Buenos Aires y a paso ancho, además de la obra de reforzamiento del mercado río Cuale, que también está inconcluso. Viene el gobernador a Puerto Vallarta. Es la primera vez que va a venir a Puerto Vallarta con la nueva administración. La última vez que vino fue como a los cuatro o cinco días de que pasara el huracán Nora, es decir, en los primeros días del mes de septiembre. No ha venido en dos meses. Vamos a ir, en caso de que, por supuesto, tenga una agenda pública, vamos a ir, vamos a darle cobertura y vamos a buscar la manera de hacerle preguntas, porque hay muchas cosas que Puerto Vallarta necesita. Pero queremos que usted, que es el ciudadano, usted, que es el vallartense, nos diga qué quisiera que le preguntemos al gobernador. Porque podemos preguntarle sobre los temas que están ahora en boca de todos, la violencia, la nueva administración, las obras inconclusas, el propio CEAPAL, pero a lo mejor usted tiene un cuestionamiento que quisiera que le hiciéramos al gobernador. Nosotros queremos leerlos, nosotros queremos saber qué piensan ustedes y, pues, a partir de ahí empezar a hacer un filtro para las preguntas que podamos hacerle al gobernador, pues, que sean respondidas por él mismo para satisfacer la necesidad de información que tiene la gente. Así que, por favor, queremos saber qué le preguntaría a usted, a Enrique Alfaro Ramírez, ahora que va a venir a Vallarta. Nosotros, con todo gusto, le reitero, vamos a leer todas sus preguntas y la posibilidad que tengamos para realizárselas. Ojalá que el gobernador tenga la apertura para responderlas. Aquí dice, yo le preguntaría por qué tienen las calles tan mal estado. Las calles de mi colonia en tiempos de lluvia se les hacen unos pozos horribles, sin exagerar. Y tengo fotos, dice Marta Medel, ese pelón, puras tonterías hace, pues, sí, Pau González, pero queremos saber qué le preguntarías. No podemos llegar con el gobernador a decirle, Pau González, gobernador, dice que usted es esto y esto otro. Tampoco se trata de eso. Tiene años que pedimos el arreglo de la calle y nada. Marta, mándanos la información, la colonia y la calle. Nosotros vamos a hacer pública tu petición. Y si de esta manera van a trabajar en el ayuntamiento, pues, qué mejor. Ojalá que ahorita que ya terminó la temporada de lluvias, por lo menos vayan a dar una raspadita a tu calle y esté durante tres, cuatro, cinco meses en mejores condiciones que las que seguramente está en estos momentos. Buenas noches para Berta Estrada, que se pone en contacto con nosotros en esta noche de jueves dieciocho de noviembre. Y ya por último, pero no menos importante y en materia de seguridad, continúa la Fiscalía buscando a los dos elementos de la Marina desaparecidos en Zapopan. La Fiscalía General del Estado de Jalisco dio a conocer que continúan los operativos para poder encontrar a los dos elementos de la Secretaría de Marina que fueron levantados en Zapopan hace un par de días. Fue el Fiscal General del Estado de Jalisco, Gerardo Octavio Solís Gómez, quien indicó que ya se tiene asegurado el vehículo Jeep Wrangler en el que estaban las víctimas o que estaban como tripulantes las víctimas. Sin embargo, la información sobre su paradero todavía es muy escasa. Hemos traído diversos operativos aquí en la zona metropolitana. El día de ayer se procesó un domicilio. El día de hoy vamos a continuar haciendo trabajos de campo en algunos otros sectores de la ciudad y también estaremos trabajando en algunas zonas aledañas de la zona metropolitana, como el Arenal o también en otros municipios. Sin embargo, hasta el momento no tenemos mucha información, fue lo que dijo el fiscal. Hasta estas horas, pues no hay todavía pistas ni rastros de dónde pudieran estar estos elementos de la Secretaría de Marina, que por cierto pertenecen a la octava zona naval de Puerto Vallarta y pues el riesgo de que no los encuentren con vida, pues sigue latente porque no se tiene absolutamente nada de información. Ya veremos cómo continúan las cosas en el estado. Hasta el momento, tras la captura de la esposa de Nemesio Seguera Cervantes, mejor conocido como el Mencho, no ha habido grandes conflictos, no ha habido tantos problemas de inseguridad. Esperemos que así sigan las cosas y pues ojalá que encuentren a estos dos elementos de la Secretaría de Marina con vida y que los encuentren lo más pronto posible. Tengo un par de comentarios aquí, dice, yo le preguntaría que por qué algunas calles están en malas condiciones y la verdad se hace un lodacero en las calles tiene que arreglarlas y aparte Milton en el rastro cuando llueve se hace un lodacero, dice Daniel Ramos. Yo le diría del transporte público, buen tema Francisco, ya le dieron la raspada pero solo dura un tiempo que no hay lluvias. Ah, qué bueno, qué bueno que ya le hayan dado por lo menos un pequeño mantenimiento. Yo le preguntaría por qué no se pone a trabajar en serio en las necesidades de Puerto Vallarta, que es un lugar turístico y muy importante para todos los vallartenses, dice MDC Huitrón. Vamos a contemplarlo también, vamos a hacer una lista de las preguntas que nos hagan llegar y con todo gusto elegiremos las que sean de mayor relevancia y se las vamos a preguntar al gobernador en caso de que haya apertura. Yo tengo una fuga de agua en mi casa, que son cuatro viviendas afectadas y Siapal no ha hecho nada desde mayo, dice Ana Vieira. Mándanos los datos, Ana, a través de el inbox y con todo gusto también hacemos público tu caso. Vamos a dejar hasta aquí esta transmisión, hasta aquí este resumen informativo, invitándole a que por favor se ponga en contacto con nosotros y a que nos siga en nuestras plataformas informativas Vallarta Independiente, Nayarita Independiente, Notispacio PB. Cuídese mucho y nosotros nos vemos y nos escuchamos mañana con más información. Gracias. 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 Gracias.